¿Nos puedes contar qué valoras exactamente el NutriScore de forma más extensa? Pues Tony, NutriScore es un sistema de etiquetado que permite recoger parte de la información nutricional que tenemos en el dorso de los alimentos de una manera muy sencilla y muy gráfica. ¿Qué te parece el pan de molde integral? Mira que te gusta a ti un juego, ¿eh? Claro que sí, a los que están en casa también les gusta mucho. Lo único que debemos tener en cuenta y que es muy importante, que no estamos valorando y clasificando los alimentos de buenos o malos. Hola, bienvenidos a El Rincón de Lidl. Hoy estoy de vuelta para hablar de NutriScore. Si aún no sabéis lo que es y queréis descubrir más información, coged sitio, ponedos cómodos, porque esto es El Rincón de Lidl. ¡Empezamos! Antes de empezar con el tema de hoy, os voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Es Elisa Scorihuela. Ya la conocéis todos. Dietista, nutricionista, licenciada en farmacia y directora del Centro de Nutrición NUT en Valencia. ¿Qué tal? Pues Toni, estoy encantada de estar aquí de nuevo y con un tema tan interesante como el que tenemos hoy. La verdad es que sí, nosotros también estamos encantados de tenerte aquí como siempre. Y vamos a hablar sobre NutriScore. Entonces, para todos los que nos están viendo y que aún no saben lo que es, ¿nos puedes hacer una introducción sobre el tema? Pues Toni, NutriScore es un sistema de etiquetado que permite recoger parte de la información nutricional que tenemos en el dorso de los alimentos de una manera muy sencilla y muy gráfica. De manera que tenemos en muchos productos que encontramos en el supermercado un logotipo como este que tiene una escala de cinco colores que va del verde oscuro al naranja más oscuro asociados a unas letras de la A a la E. De manera que los alimentos que tienen un marcado el verde oscuro con la letra A son los de mayor calidad nutricional mientras que los que tienen el sello E y un color naranja más oscurito, pues son los de menor calidad nutricional. Sí, la verdad es que a mí me ayuda muchísimo a la hora de hacer la compra. Claro, Toni, es que es un indicador súper útil para valorar esa calidad nutricional del alimento. Además, hace que sea como muy transparente. Por ejemplo, ahora en Lidl estamos trabajando en reformular varios de nuestros productos para que sean mucho más saludables y así encontrar alimentos más y opciones mucho más saludables en tienda. La verdad es que es una maravilla que un supermercado sea tan transparente con los productos que vende y sobre todo si se compromete a aumentar esa calidad, pues muchísimo mejor. Y además, ahora que tenemos una idea más global que es el NutriScore, me gustaría indagar un poco más sobre este tema, ¿no, Elisa? ¿Nos puedes contar qué valora exactamente el NutriScore de forma más extensa? Pues fíjate, Toni, este loguito de aquí valora o recoge la información nutricional que tenemos en el dorso del producto, pero de una manera muy sencillita y muy gráfica, lo único que debemos tener en cuenta y que es muy importante que no estamos valorando y clasificando los alimentos de buenos o malos, sino lo que estamos haciendo es poner una información de manera muy sencilla de a la hora de elegir un producto que sea de similar familia o clase, pues elegir aquel que mejor nos convenga en un momento determinado. Claro, y además esto que comentas es muy importante, yo creo que tenemos que tenerlo todos en cuenta. Pero yo tengo una curiosidad, ¿cómo se calcula esto? Bueno, Toni, pues los criterios que utiliza NutriScore para hacer este loguito que vemos en muchos de los alimentos que encontramos en el supermercado, se basan en aplicar un algoritmo que lo que hace es recoger las distintas políticas nutricionales de muchos países. Es decir, que calcula los componentes beneficiosos de los cuales quiere implementar su consumo. O sea, quiere que el consumo sea mayor porque son beneficiosos. Es decir, es la cantidad de nutrientes beneficiosos que podemos encontrar en un alimento o bebida en 100 gramos de producto. ¿Y cuáles son esos componentes? Pues mira, por una parte están los componentes de los cuales queremos implementar su consumo, aumentar su consumo, que son aquellos que contienen fibra, proteínas, tenemos los que contienen verduras y hortalizas, los que contienen frutas y las legumbres. Y por otra parte están aquellos que queremos limitar, que son los que tienen un valor energético muy elevado, los que contienen grasas saturadas, grandes cantidades de azúcar y sal. Antes nos has dicho que la escala va de la A a la E. ¿Puedes explicarnos un poco más qué significa cada letra? Pues bueno, cada letra va a clasificar los productos. Tenemos, por ejemplo, mira aquí la letra A, que es de color verde oscuro, la B, que es un color verde más clarito, la C, que es amarillito, la D, que es naranja y la E, que es un naranja como más oscuro. La letra A va a indicar productos de mayor calidad nutricional y la letra E, progresivamente, va disminuyendo la calidad nutricional y será el de menor calidad nutricional. Muy bien. ¿Y qué te parece si yo te muestro unos productos de Lidl y tú me dices la letra que tienen? Ah, vale, perfecto. Mira que te gusta a ti un juego, ¿eh? Claro que sí, a los que están en casa también les gusta mucho. Así que vamos a empezar. ¿Qué te parece el pan de molde integral? Pues mira, me parece un producto súper interesante que hablemos de él porque en muchas ocasiones pensamos que no es un alimento saludable. Y en este caso, este que tenemos aquí de Lidl, tiene una clasificación con la letra A, verde oscuro. ¿Esto por qué es? Pues porque es un alimento que es muy rico en fibra alimenticia y otros nutrientes. La fibra alimenticia es un componente fundamental para nuestra salud porque es que interviene en un montón de funciones positivas en nuestro organismo. Para empezar, lo que hace es facilitar nuestro tránsito intestinal. Pero no solo eso, porque al tener tanta fibra nos mantiene saciados durante un montón de tiempo, nivela y modula la respuesta de azúcar en sangre, por lo tanto es muy interesante y además es que también nos ayuda a reducir el colesterol. Así que imagínate lo interesante que es un pan como estos. Pero no solo encontramos una letra A en el pan integral, sino también tenemos otros productos en Lidl con la letra A como es los copos de avena ecológicos, las lentejas o el pan rústico con semillas de amapola. Vaya, hay un montón de variedad, ¿no? Vamos con otro. A ver, tenemos por aquí. La leche semidesnatada. Pues mira, la leche semidesnatada está clasificada como B con el verde clarito. La leche es un producto además que es súper rico en proteínas, proteínas de calidad que además también contienen un mineral que es, vamos, un básico para nuestro organismo que es el calcio, que ya sabes que es, vamos, fundamental para nuestro sistema óseo pero también para la circulación de nuestra sangre y para nuestro sistema cardiovascular. Además contiene ese poquito de grasa necesario para absorber las vitaminas liposolubles que contiene. Pero no solo encontramos la leche semidesnatada en el grupo B. También podemos encontrar otros productos como el yogur bífidus, la leche sin lactosa o el guacamole al estilo mexicano. Ya que has nombrado el yogur bífidus, aquí tenemos uno de mis favoritos, que es el yogur griego de Strachatela. ¿Qué letra le ponemos a este? Pues, Toni, este está indicado como una C y en colorcito amarillo. Lo mismo es un lácteo, por lo tanto, es una fuente de proteínas de calidad y también es rico en calcio que decíamos que es genial para nuestra salud ósea, pero que también es muy importante para nuestro sistema cardiovascular. Y es que nuestro corazón necesita de determinados electrolitos en equilibrio y uno de ellos es el calcio que juega un papel súper importante. Podemos encontrar también otros productos con la letra C y el colorcito amarillo. Si hablamos de dulces, tenemos, por ejemplo, el postre dúo con bolitas de chocolate o el flan de huevo. Y si nos va más el tema del saladito, tenemos los sanjacobos o las empanadillas de atún. Oye, pues genial. Aquí además ahora tenemos, mira, una cuña de queso mezcla curado. ¿Qué letra le ponemos? Pues esta creo que tiene una D y está en color naranja clarito. ¿Es posible, Toni? ¿Que lo ves desde ahí? Correcto. Vale. ¿Por qué se debe esta coloración un poquito más oscura y que parece que sea de menor calidad nutricional? Esto se debe a que contiene los quesos curados. Cuanto más curados son, se va concentrando más la cantidad de grasas saturadas y de sal. Por lo tanto, es un alimento que debemos consumir en menos ocasiones, pero no por ello dejarte consumirlo. Porque además te digo que concretamente este queso está buenísimo y te recomiendo consumirlo. Pero que si quieres consumir que son más cantidad y más a diario, pues puedes optar por las opciones en fresco, que tienen menos cantidad de grasas y menos cantidad de sal. Venga, va, te voy a hacer caso. ¿Vamos con el último? Venga. Venga, pues aquí tenemos las ensaimadas. Pues las ensaimadas van a estar con un etiquetado y el color más naranjita, el naranjita más oscuro. Porque son alimentos más procesados, que contienen más cantidad de grasas, que en ocasiones pueden ser saturadas. Además, también contienen más cantidad de azúcar. No significa y no se trata de prohibir, se trata de que estos alimentos sean de un consumo más esporádico. Y sobre todo, el saber elegir, el tener la certeza y el tener la claridad de que este producto, pues, o sea, lo consumo en menos ocasiones, pero tampoco un capricho de vez en cuando, no pasa nada. La verdad es que es muy interesante todo esto. Y el sello de Nutriscore, además, está genial para poder elegir de manera consciente, pues, lo que comemos y en qué medida, ¿no? Y ahora, Elisa, imagino que todos los alimentos no llevan el logo. ¿Puedes decirnos cuáles llevan y cuáles no? Pues, Toni, no todos los productos tienen el sello. Actualmente tenemos 500 productos que sí que lo tienen. Y en el 2025 tenemos la proposición y tenemos el reto de llegar a los 1.000 productos con el sello de Nutriscore. Además, queremos ampliar este sello a productos de frescura como son la carne y los huevos. Y en aquellos en donde no vamos a encontrar el sello será en los alimentos destinados a alimentación infantil para niños de 0 a 3 años y los productos de nutrición deportiva y las bebidas alcohólicas. Vaya, pues ya sabemos dónde nos vamos a encontrar el sello Nutriscore. Ahora ya, lamentablemente, pues estamos llegando al fin del podcast de hoy, pero antes, Elisa, me gustaría que hagamos un pequeño resumen de los conceptos clave que han ido saliendo hoy. Claro, Toni. En resumidas cuentas podemos decir que Nutriscore es como un semáforo nutricional que nos permite evaluar y calificar la calidad nutricional de los alimentos y que nos permite comparar entre dos alimentos de una misma familia y seleccionar aquel que más nos interese. Podríamos decir que la letra A contiene aquellos componentes nutricionales que son más beneficiosos para nuestro organismo, como son la fibra, las proteínas, las verduras, las frutas y las legumbres. Y la E, que tiene el color más naranjita, son aquellos que tienen menos calidad nutricional, que contienen grasas saturadas, mayor energía, tienen más azúcar y más sal y que, por tanto, hemos de limitar un poquito su consumo. Mira, al final, o sea, es como una lectura del etiquetado rápida, simple y que, además, invito a todo el mundo, a todos los que nos ven, los que nos escuchan, que vayan a su supermercado Lidl y que hagan el ejercicio de comparar aquellos alimentos que van a comprar, porque de esta manera, o sea, van a conocer de una manera muy sencilla y en un solo golpe de vista aquella información nutricional que muchas veces nos cuesta leer, pues ya sea por esa letrita pequeña que tienen o porque puede ser más arduo de leer para una persona que no tiene conocimientos de nutrición, de un solo golpe y de una forma muy sencilla. Siempre recordar que no estamos clasificando los alimentos ni en buenos ni en malos, o sea, que no vamos a demonizar un alimento porque tenga una letra E, sino que simplemente hemos de limitar su consumo a ocasiones más especiales y, por supuesto, siempre intentar priorizar a aquellos que tengan una letrita A o B, un color S verde, como nos diría el semáforo, y la verdad es que es muy de agradecer que poco a poco, bueno, pues se vayan añadiendo estas facilidades a la hora de comprar. Me ha encantado hasta último. Yo a partir de ahora voy a fijarme mucho más. Además hay que dar las gracias a supermercados como Lidl que nos lo ponen mucho más fácil a la hora de elegir la alternativa más favorable y estar siempre más informados. Y hasta aquí el capítulo de hoy, así que muchas gracias Elisa por estar aquí y hasta pronto. Y a todos vosotros espero que os haya gustado el capítulo de hoy del Rincón de Lidl. Ahora esperamos vuestros comentarios para que nos habléis de diferentes temas que queréis que tratemos en nuestro podcast, que seguro que son superinteresantes. Y ya sabéis que si no queréis perderos ninguna de las novedades de nuestro canal de YouTube, suscribiros y activad la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y si os ha gustado el vídeo, dale like y así lo sabremos. Nosotros te esperamos aquí, en tu casa, la casa de Lidl. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!